Él aprovechó de que antes de coger el motor, antes de echarle mano al motor, él me tiró toda la apuñalada. Entonces, para tirarme toda la apuñalada, que yo me quedé frenético, que ya no haya que hacer, porque él estaba armado, yo estaba desarmado. Cosas feas, porque eran violentos, eran atracadores, no sé si ya estaban impuestos a matar personas o darle apuñal a personas. Un ladrón, un ladrón, un ladrón, atrápalo, que llevo mi motor, atrápalo, un ladrón, un ladrón. Y yo corriendo, ya usted sabe, eso era volando con tenes que yo vio en ese motocicleta. Estás nervioso, asustado. Bien, bienvenido a nuestra plataforma digital Las Guaranas TV. Sumamente contento de compartir con cada uno de ustedes. Siempre les reitero que se suscriban, que activen la campanita, notificaciones, que le den like, que compartan nuestro video, para que apoyen grandemente al 100% lo que es nuestra plataforma digital Las Guaranas TV. En el día de hoy vamos a compartir con un joven, una persona, que lamentablemente vivió situación sumamente difícil, en la cual fue confundido con un ladrón, con un atracador. Pero gracias a Dios, salió todo bien, todo normal. Así que, la más cordial bienvenida a nuestra plataforma digital Las Guaranas TV. Ole Castro Rodríguez. Bienvenido a nuestra plataforma. Gracias, gracias, mi hermano Diaduro, por esta entrevista que hoy vamos a tener sobre casos que le pasan a uno y problemas a la vez. Ok, normalmente esto fue una situación muy difícil, en la cual uno tiene que tener conocimiento y saber cómo uno debe de actuar en situación como esa. Cuando confunden a una persona que dicen de que uno es un ladrón, que es un atracador, siendo mentira, en la cual las otras personas que estaban hablando, esos sí eran atracadores, esos sí son ladrones. Así que, me gustaría saber a mí y a cada una de las personas, en qué lugar de Santo Domingo fue que te sucedió esta situación, en qué lugar, si te recuerda. Bueno, me sucedió eso llegando a La Cañita. O sea, fue en La Cañita, en esa comunidad de Santo Domingo, en ese sector de Santo Domingo, La Cañita. La Cañita, exactamente, justamente en La Cañita. Pero, ¿qué usted iba a hacer para allá? Digo, si se puede saber, ¿qué usted iba a hacer para La Cañita? Bueno, yo en ese día, yo, en la noche, me llama mi hermano, que de que urgente tenía que ir allá, a su casa. Ese es un hermano mío que yo tengo que ser, el rey. Entonces, eso es por el 24 de abril. Y justamente, llegando a La Cañita, yo cogí para allá. Ya, llegando a La Cañita, justamente, me salen dos atracadores en una pasola. Cuando yo iba llegando, esa calle, no sabía yo que era tan peligrosa por ahí. Me metí por ahí, por esa calle. Y nada, yo entrando ya a La Cañita, ya, justamente estaba en La Cañita entrando. Me salieron dos atracadores, en una pasola, de esas que yo preparo. Y cuando yo voy a cruzar la calle, que es un cruce, cuando yo voy a cruzar la calle, ya, para poner, ya, cuando puse la primera, que iba a poner la segunda, ahí mismo me dieron una patada. El día atrás se preparó, y me dio una patada. Y justamente, al darme la patada, yo caí por allá. Caí detallado con tu motor. Entonces, andaba con un sobrino mío, y ya era pequeño, y desde entonces, cuando yo agarraron el motor, yo me quedé un poco frenético, cuando se asustaba, porque en realidad, él, el día atrás, me estaba amenazando. Ok, pero, cuando te tiraron la patada, que tú te caíste, con todo y motor, ¿qué te dijeron ahí, esos atracadores? ¿Qué te dijeron? ¿Tenían un arma? ¿Tenían una pistola? ¿Qué te dijeron? Hubo uno de ellos, que sacó un puñal, de eso que, de uno de esos que ellos preparan, era largo, y me entró a apuñalar. Hubo una, de las puñaladas, que él me tiró, me llegó un poco, no me llegó completa, pero me llegó un poco, me cortó un poco, pero entonces, después que pasó el problema, pero te vamos a seguir contándola, te vamos a seguir la historia ahora. Después que yo sentí el dolor, cuando pasó todo lo que pasó, en esta tragedia. O sea, que en ese preciso momento, tú no te diste cuenta, de que estaba cortado. Pero, ¿te daban punto ahí o no? Bueno, yo hablé, cuando yo me había herida, que después que yo la sentí, yo estaba tan asustado, que yo no sentí esa herida. O sea, que cuando pasó todo, el problema, y todo, que yo estaba ya un poquito más calmado, fue que yo sentí un poco, el dolor de la herida que yo tenía. O sea, que no me penetró mucho, pero, pude, pude, vamos así, aguantarme, y no fue una cosa que fue grave, pero que me dolió, porque me penetró un poco. Pero te dieron punto, ¿no? No, no me dio punto. Entonces, cuando él inicia a tirarte la apuñalada, ¿y el sobrino tuyo que andaba contigo? Bueno, el sobrinito mío que andaba conmigo, él, cuando me pasó ese problema, lo que hizo fue que se echó a llorar, asustado. Y después, para eso, como que Dios le dio fuerza a él, y le dio una idea, y el espíritu lo inspiró, para que buscara ayuda, para que me ayudaran a mí. En el caso, sobre el cual Dios estaba pasando, en este momento. ¿A quién buscó? ¿A quién le fue a avisar, el sobrino tuyo? Él, él entraba casa por casa, llorando, ayúdame mi tío, ayúdame mi tío, que lo estaba atracando, y nadie le quiso con el caso. O sea, que, ya por ahí la persona, ya a esa hora de noche, es difícil, que cuando no conoce a una persona, no salen a la calle, como a defender a una persona, que esté metido en un problema. O sea, que esté en un problema. ¿Y como a qué hora era, más o menos, esa situación que te pasó? Como a las ocho de la noche. Entonces, detállame ahí, cuando él te tiró la apuñalada, si cogía el motor, si se fue, ¿cómo fue ese momento? No, cuando yo caí, porque yo caí estrellado por allá, por el contén, él, aprovechó, de que antes de coger el motor, antes de echarle mano al motor, él me tiró toda la apuñalada. Entonces, cuando estiré toda la apuñalada, que yo me quedé frenético, que ya no haya que hacer, porque él estaba armado, yo estaba desarmado, él, entonces, cogía el motor, y se fue con él de mano. El otro, y él, él de la pasolita, que ya había montado la pasola, y él llevaba el motor mío de mano. Entonces, cuando tú viste que llevaban tu motor, de mano, ya, que lo llevaban, te lo iban a robar. Estamos hablando de un motor 70, valorado, en 40 mil, 50 mil pesos, en esos momentos. Entonces, cuando tú viste que llevaban tu motor, ¿qué hiciste? Bueno, esa pregunta es buena, porque, cuando llevaba mi motor, que ya yo vi, un motor que yo lo quería tanto, en ese tiempo, que yo pagaba pasaje, para yo llevármelo para Santo Domingo, y también traerlo de allá, para yo montarlo aquí. Yo, lo único que hice, fue que Dios en ese momento me dio valor, porque, cuando en esos momentos, él llevaba mi motor de mano, que ya iban a dos esquinas, que ya yo ni viéndolo estaba, ya iban a dos esquinas con mi motor ya, que ya se los llevaban. Yo, recogí, recogí, caerle atrás. Entonces, yo, cuando le caí atrás, que lo alcancé a dos esquinas, ya, ya. Yo, lo único que le vociferaba era, dame un motor, ven, ¿cuánto que tú quieres? Dame un motor, ¿cuánto que tú quieres? Saqué mi cantera. Pero, no es que era mentira, porque yo en ese día, lo más, que yo me gané de propina, fue como doscientos pesos, en el Caguas, don Tomago Mecheco, donde yo trabajaba, donde yo trabajaba en ese tiempo. Y yo le decía, dame mi motor, ven, ¿cuánto que tú quieres? Dame mi motor, si hay dinero que tú quieres. Pero nada, que fue el que Dios me dio valor, y le caí atrás, para eso era, a lo que viniera, porque ya yo, en verdad, yo estaba entregado. Entonces, ¿qué te contestaban ellos, cuando tú le decías, si querían dinero? Bueno, por ese momento, me vociferaban cosas feas, porque eran violentos, eran atracadores, no sé si ya estaban puestos a matar personas, o darle puñal a personas. Y nada, lo único que me vociferaban era, vete a media hijo, tu madrita madre, vete a media hijo, tu madrita madre, que te voy a matar, vete a media hijo, ese motor es mío. Entonces, cuando él me vocó eso, yo me freneticé, y, nada, me quedé un poco parado, y esperé, y esperé, actualmente, que yo se fuera un poco más lejos. Pero entonces, Dios me dio valor, y le caí atrás a ellos. Al momento de yo caerle atrás, que yo le intercepté, por allá, ya entrando, entrando más o menos, a otra calle, ahí yo empecé a arrebatar el motor. Yo no sé cómo Dios, me dio fuerza, le rebate el motor, se lo jalé, el motor, y pudo soltar el motor, según la fuerza que yo le metí, para que me soltara el motor. Entonces, en ese momento, yo le jalé el motor, él lo soltó, y yo me eché a correr, con mi motor de mano. Entonces, ahí yo he agarrado el motor de mano, que yo arranqué con él, así volando con tenis, por allá, asustado, corriendo. Pudo entrar, en una casa, de la suegra, de un hermano mío. Entonces, cuando yo entré ahí, que yo venía asustado, ellos atrás de mí, y yo alante de ellos, ellos le vociferaban, a la comunidad, a ese barrio, que el ladrón era yo. Entonces, abierto a la persona, que él vociferaba así, que el ladrón era yo. Ellos, también, le escuchaban a ellos, ellos le escuchaban a ellos, de que el ladrón era yo. cogieron todo atrás de mí, el barrio entero. O sea, que las personas del barrio, ya pensaban, que en realidad, tú eras el ladrón, el atracador, y te cayeron detrás. Sí, ellos me cayeron atrás, porque pensaban, que ellos, vociferarle ellos, eso, ellos, me cayeron todos atrás, porque creían, que el ladrón era yo. Entonces, yo lo que hice, fue que, metí patica, y fue a correr, ya usted sabe, a dos manos, con mi motor de manos. Yo era volando, con tenis que iba, porque, en realidad, no quería perder, lo único que yo tenía, en ese momento, para yo moverme. Pero, Dios me dio fuerza, y pude arrebatárselo, entonces entré, a una casa, que es la suegra, del hermano mío, y pude entrar ahí, la suerte que la puerta, estaba, acorada, y pude entrar, a esa casa, para yo, defenderme, ¿verdad? De ellos, y de la comunidad, que en realidad, me querían quitar el motor, para entregárselo a ellos. Pero entonces, la doña, salió en esos momentos, cuando vio el murmullo, y la bulla, según yo entré, porque, me parece ser, que en ese tiempo, el motor entró, primero que yo, porque yo, tiré el motor primero, y después, entré yo, a, a ese hogar, a esa casa. Entonces, lo atracador, cuando tú, iba con el motor, ¿cómo ellos, iban diciéndole a la comunidad, cómo iban boceando ellos? Ellos le boceaban, que el ladrón era yo, un ladrón, un ladrón, me lleva mi motor, un ladrón, vengan rápido. Entonces, la comunidad, al escuchar eso, usted sabe que, en Santo Domingo, cuando una comunidad, o cualquier persona, oye, un ladrón, de una vez, quieren salir para afuera, a ver si pueden, atrapar ese ladrón, porque en realidad, allá en Santo Domingo, no quieren saber, de ningún ladrón. Entonces, a él no quiere saber, de ningún ladrón, ¿qué hacen? Es de una vez, correr. Entonces, eso hice yo, correr con mi motor, porque ellos pensaban, que el ladrón era yo. Pero entonces, ellos aprovecharon, y vociferaban, a la comunidad, a todas las personas, que habían en estos alrededores, que el ladrón era yo, para ver, si él, si él, si yo, podría soltar el motor, en ese momento, coger como miedo, y soltar el motor, en ese momento, para entonces, yo coger el motor, y hice. ¿Qué tú crees, que había pasado, si esa casa, y esa señora, no hubiese estado ahí, contigo, si no encuentras, algún lugar, donde tú entrar, ¿qué tú crees, que hubiese sucedido? Bueno, eh, si, había sucedido, si no hubiera encontrado, esa casa, eh, bueno, ahí hubiera sucedido, cualquier cosa mala, porque, o me hubiera sucedido, algo malo, porque, si no hubiera encontrado, esa casa, donde yo alojarme, ya, ahí, yo no, no, no tenía, escapatoria, vamos a decir, prácticamente, porque estaba un poco, lejos de la casa, y a menos, que no haya una persona, por ahí, que me haga conocido, y que meta mano, de una vez, ahí, de una vez, la comunidad, me iba a atrapar, me iba a atrapar, y hasta, me podía enfajar palo, o cualquier cosa, o, o yo defenderme, o decirle, a ellos, que no, que el ladrón, no era yo, pudo pasar, algo malo, ahí, en algún momento, en esa situación, pensaste, que iba a perder la vida, en algún momento, ahí, pensaste, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque en realidad, según lo asustado, que yo estaba, eh, según lo asustado, que yo estaba, en un momento, eh, de crisis, en la que, por la cual, yo estaba pasando, yo pensé, por un lado, pensé eso, que iba a perder la vida, ¿qué mensaje, tú le darías a las personas, cuando andan en la calle, con su motor, con su pasola, con su cintura, con los atracadores, con los ladrones, que están acechando a uno, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, el mensaje, que yo le doy, a todas aquellas personas, que tienen, tantos motores, como pasola, eh, mi mensaje, es, que primeramente, hagan una oración, antes de salir, de su hogar, porque no se sabe, si van a llegar bien, o si van a llegar mal, pero si oramos, a nuestro Padre Celestial, eh, al momento, de que, cuando oramos, cada vez que salimos de la casa, Él nos va a proteger, o sea, que también, debemos de poner, de nuestra parte, y, andar moca en la calle, y saber ya, porque esas personas, ya que andan en la capital, o que son ya de la capital, están impuestos a trabajar allá, ya saben, que hay muchos atracadores, y cualquier cosita, ya tienen que defenderse, como puedan. Bien, esas fueron las palabras, de Ole Castro Rodríguez, que vivió una situación, sumamente difícil, en Santo Domingo, en La Cañita, un lugar, un populoso sector, de Santo Domingo, que es muy conocido, en la cual, hay muchísimas personas, que rondean por ahí, que lamentablemente, a veces, son atracados, en esa zona. Bien, a cada uno, de mis seguidores, siempre les digo, que se suscriban, que activen la campanita, de notificaciones, que le den like, que compartan nuestro video, para que apoyen, grandemente, al 100%, lo que es nuestra plataforma, digital, Las Guaranas TV, y como digo yo, es Cien Mbappé, Kui, let's go to the game.